Bienvenidos amigos a un nuevo reporte especial. Si han visto los anteriores, pilas, chequenos. Hablamos del desempleo en Latinoamérica, sobre el TIOFMI. Vean, los hacemos con muchísimo cariño y paciencia. Saludos para Israel, nuestro investigador internacional, que no ha encontrado un mejor espacio para sus trabajos. Este canal donde tratamos muy bien a nuestros colaboradores. ¿Qué fue Israel? Apura, conseguí un ñaño. Tranquilo, sigue bien, solga, no pegue. Apura, apura. Mira, mira, Dios mío. Ah, tengo entrenamiento con la cuerda. Ay, 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 duele. Mueve, mueve, loco. Mueve, 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 mueve. Bueno, pues. Habla serio, a ver, a ver, a ver, Israel, por favor. Aquí el único payaso soy yo. Ah, concéntrate. Ya voy, ya voy, tranquilo. Uno necesita motivación. Yo te motivo. Dale, dale, dale. Mejor me quedo con el beso negro. Ah, no, 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 no. Esa movida no, hasta ahí no llego. No, 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 está confundido. Yo no te puedo tan flagelar. Si quieres te puedo cachetear, pero yo no hay nomás esa movida. No, sigue nomás escribiendo. Sigue nomás. Sí, sí. El coro. Déjeme trabajar. Déjeme trabajar. Y alemán. Y alemán. Lo sabemos, pillulín. Ese es el resumen de tu vida laboral. Je, je, je. Je, je, je. En el programa de hoy, mis hermanos, hablaremos de una marea que así como en un momento se fue, hoy está regresando en toda Latinoamérica. El COVID, ñañito, esa vaina está que viene con fuerza el rebrote otra vez. No, 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 no. Aunque ahora que lo mencionas es verdad. En otras partes del mundo incluso han regresado al confinamiento. Otros han optado por la decisión individual. Es decir, cada quien que se cuide. Entonces, hagan el favor de no aglomerarse. Yo sé que en los feriados la gente sea loca. Qué bacán, qué bacán. Nada como el feriado de difuntos para farrear hasta la muerte. Dijo, abuelita Kiki. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. No llores, por favor. Recuérdame. ¿Que me recuerde qué? Que no hay que salir, carajo. Abuelita. ¿A dónde te vas, carajo? A ver, que está todavía el virus y el rebrote. Ya, ya, tranquila, tranquila, abuelita. Ya, ya. No te hagas el saber. Te tengo la mira. Te tengo a puta. Cuidado. Tranquila, abuelita. Ya, cuérdate. Ahí va. Ahí va. Hoy hablaremos, amigos, del péndulo político, de cómo las tendencias cambian de un lado para otro. Hablaremos del regreso del socialismo del siglo XXI. El cuco para unos, la esperanza para otros. Y para algunos, pues, ni les va ni les viene, siempre y cuando tengan para comer y salga una nueva película de Rápidos y Furiosos, que ya van por cuál, por la 20, todavía no corren en el espacio, ¿no? Esa falta. Pero primero lo primero, papá. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Bueno, es un concepto formulado en 1996 por el sociólogo alemán Heinze Dietrich, Stefan, que surgió como producto de la reflexión sobre el socialismo soviético oriental del siglo XX, o socialismo real, que promueve la posesión pública de los medios de producción y un control colectivo y planificado de la economía en pro del interés general de la sociedad, llegando incluso a la nacionalización total. Oye, pero suena como medio fuerte esa movida, o sea que los manes que quieren acaparar todo, o sea, no, o sea, sí, o sea, bueno, por eso mismo es la evolución, los cambios y reflexiones. Incluso se llegó a denominar al socialismo del siglo XXI como la marea rosa. El término marea rosa fue acuñado por Larry Rodgers, corresponsal en Latinoamérica para el New York Times, quien lo definió así porque, a su juicio, el socialismo del siglo XXI no era ni tan rojo para ser considerado comunista, ni tan blanco para ser conservador. Sin embargo, en Latinoamérica el concepto del socialismo del siglo XXI se popularizó cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, por allá, en 1999, con su partido Movimiento Quinta República. Y como tú con tu novio o novia mirando Netflix, una cosa llevó a la otra y cuando no nos dimos cuenta, teníamos a América Latina llena de un conjunto de gobiernos denominados progresistas. En el contexto de la mayor explotación petrolera y bonanza económica. ¿Qué pasa, Rafael? Aquí falta Evo. La plena, compañerito. ¿Dónde está Evo? Esos votan, Yoko. Evo. Los gobiernos con países progresistas digamos que se volvieron cotizados. Los mercados empezaron a verlos bonitos. Había plata, había petróleo bien vendido, las propuestas no faltaron y por supuesto que te presten plata tampoco. Vamos, chicos, construye esa avenida, construye esa calle, que aquí lo que más hay es plata. Vamos, construye. Eso, invierte, invierte. Vamos, manda esa plata para allá. Epa, es maravilloso verlo por aquí. Verte muy contento, Chavo. ¿Cómo no voy a estar feliz si la revolución está dando resultados? Tenemos harto dinero. Ahora, si preocupa un poco, chicos, que me quede sin plata. No importa el gato plata, no importa nosotros, prestar cuando tú quieras la plata. Nosotros es tu mayor soporte. Pero nosotros estamos adelante siempre con la ayuda de ustedes. Jamás te vamos a abandonar. Hasta la gente haciendo problemas. Te sabe, los opositores, los atrasapueblos. Cuidado que le pega, cuidado, cuidado, tranquilo, cuidado. No es una piedra, este es el castigo de la lucha. Me acaban de dar en la mano de Bolívar, que ahora no voy a poder coger la espada de Bolívar. Tranquilo, no te preocupes. Aquí estamos para ayudar. Gracias, gracias. ¡Epa, se me está llevando mi plata! Digo, la plata de la gente, ¿qué le pasa ahí? ¡No, ponelo en existencia! ¡Cógelo, cógelo a ese chido! ¡Chido ladrón, cógelo! En fechas, la movida fue así. Primero, en 1999, llegó el socialismo a Venezuela. A la par, también llegó Ricardo Lagos en Chile. En 2003, llegaría Lula da Silva en Brasil. Luego, Néstor Kirchner en Argentina. En 2005, llegaría Tabaré Vázquez al Uruguay. Y en 2007, Rafael Correa en Ecuador. Casi al mismo tiempo, llegaría Daniel Ortega en Nicaragua. Y un año antes, en el 2006, llegó el líder sindical Evo Morales. El objetivo de toda esta aglomeración de ideas concentradas en el socialismo del siglo XXI es tener al humano sobre el capital y tener al hombre como ser social. ¿Qué intervienen en la correlación de fuerzas? Todos estos conceptos se oponían a lo que se había predicado en los gobiernos de derecha de los años 80 y 90. Recuerda, nene, el péndulo. En los años 80, América Latina valió menos que Maluma cantándole Hawái a su ex. porque los organismos internacionales chuparon la sangre y el alma a varios gobiernos. Hubo Plan Cóndor, el consenso de Washington, Bush, la doctrina del shock, neoliberalismo. Hubo recortes y desgracias económicas. A eso se le llamó la década perdida. O como lo conoce el mundo universitario, estudiar comunicación. Sí, papá, vas a terminar siendo youtuber. Ve, te lo prometo. A la final hubo la crisis del neoliberalismo. Si quieren saber más de eso, échenle un ojo a nuestro video o reporte especial sobre el FMI. ¡Pilas! Entonces el péndulo se volcó a los gobiernos socialistas del siglo XXI. Este siglo duró años y años. Tanto que una generación entera creció escuchando y mirando y leyendo lo que decían sus gobernantes de izquierda. Fueron casi 15 años donde Chayán sacó un nuevo disco, nació y se disolvió Kudai. Justin Bieber pasó de ser un chamaco latoso a ser un adulto latoso. Y Willy Smith, pues, este, pues, este está igualito. O sea, yo no sé qué le se pone. O sea, yo, ¿quién está informalizado? ¿Qué? Este no envejece. Ya, 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 ya no me veas. No, ya, 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 Will. ¡Will! Según la CELAJ, todos los países crecieron sin excepción en su PIB. Fue una época donde la clase media creció tanto que parecía un nuevo canal de Luisito Comunica. Hubo políticas donde el papá Estado se hacía cargo y las brechas sociales disminuyeron. Cada país a su ritmo tuvo más avances que retrocesos. Tan estables se sintieron que hasta elaboraron su propio bloque de países llamado UNASUR. Otro bloque llamado Alianza Bolivariana de Pueblos de Nuestra América y la CELAC. Pero como dice nuestro filósofo contemporáneo Bad Bunny, ¡Baby, la vida es un siglo! Y como lo remarca Gilberto Santa Rosa, así fue. Tal como subieron, empezaron a bajar. Casos como Odebrecht, los papeles de Panamá, la apatía, la judicialización de la política, la crisis de las materias primas, denuncias de los derechos humanos, el ascenso de Trump y estrategias desestabilizadoras de la derecha fueron factores que provocaron aquel desencanto. En Argentina, Cristina Fernández estuvo acusada de corrupción por malversación de fondos o supuesto blanqueo de dinero de los kits. En Ecuador, Correa fue sentenciado a ocho años de cárcel por el denominado caso Sobornos. O Bochornos, loco. Así dicen los manios, Bochornos, no Sobornos, Bochornos. Bueno, Lula da Silva se vio involucrado en el caso Lavajato, Bolivia y la consulta que no hizo caso a Evo Morales y luego pues hubo protestas. En Nicaragua, las protestas contra el gobierno en el 2018 por las reformas al Seguro Social. En Venezuela, toda la migración y crisis humanitaria y claro, las maduradas de Nico. Desde allí ya los gobiernos latinos le metieron freno a muchas cosas. La bonanza empezó a decaer, el gasto público disminuyó y la fórmula perfecta de inversión, más Estado, más consumo, estaba desquebrajándose y los votantes buscaron nuevos caminos. Fue cuando empezó al puro estilo de Star Wars, el ascenso del lado oscuro de la fuerza. Si es que eres progresista, si no, lo mejor que le puede pasar a la política, el renacimiento de la derecha. Nuevamente el péndulo entró en acción. En 2016 llegó Mauricio Macri como presidente de Argentina, luego Piñera en Chile en 2017, en Brasil hubo un juicio político a Dilma y luego llegó Michel Temer y finalmente el conservador Bolsonaro. Ese mismo año Iván Duque ganó la presidencia en Colombia en 2018 y en Ecuador, aunque ganó la tesis de izquierda, Moreno rápidamente se alió a líderes de la derecha y bajo ese paraguas gobernó. En Bolivia, luego de protestas por supuesto fraude, hubo una presidenta de facto. En Honduras le sigue manejando el conservador Juan Carlos Hernández, hasta el sol de hoy. Y no nos olvidemos obviamente de Trump, aunque Obama tampoco era que le caían bien los gobiernos de izquierda. Parecía que la derecha tomaba las riendas de América Latina, pero ya sé, el péndulo ese. No sé, pero tengo la sensación que nos la pasamos en América Latina. ¡A la derecha! 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 Sí o no, así parece. La derecha no logró estabilizar sus gobiernos. Como es típico en la política, echaron la culpa del desastre a su antecesor, por el exceso de gasto, la deuda, corrupción, etcétera, etcétera. Lo que no terminó de convencer a la gente que lejos de escuchar excusas, querían soluciones. Soluciones que terminaron de complicar más sus mandatos, como los tratados con el FMI. Sin mencionar que se destaparon nuevos casos de corrupción y las consecuencias de la economía con el coronavirus empeoró todo. Es irónico, pero el propio FMI dijo que América Latina decreció en 9.4% a nivel de la región. Increíble. La historia se repite, papá. Por eso es que hoy vemos cómo regresa el socialismo. ¿Sí o no? Bueno, no lo decimos nosotros. Eso es lo que está pasando en América. En Argentina regresó el partido de izquierda con Alberto Fernández. En México, el papichurris AMLO ganó también las elecciones. En Brasil, Lula da Silva tiene mejor popularidad que Bolsonaro. Hace pocas semanas, el movimiento hacia el socialismo de Luis Arce le dio tres vueltas al candidato contrincante Carlos Mesa. Evo retornó como héroe a su país. Por otro lado, Chile se reveló y tendrá una nueva constitución representando un golpe muy fuerte para el gobierno de derecha de Piñera. Y Moreno, presidente de Ecuador, pues se coronó ganador como el peor presidente de la región. ¡Eso, carajo, he vencido! ¡Soy el mejor! ¡Soy el primero! ¡En tu cara, Rafael, para que veas que solamente vos hay que ir ganando! ¡Ay, que yo también tengo una victoria! ¡En tu cara te puedo decir! ¡He ganado! ¡Gracias a la gente por el apoyo! ¡Soy el mejor! ¡Soy el primero! ¡No, no, no, presidente! No, o sea, este... Ganó, pero como el peor. ¡Vamos! O sea, presidente, o sea, este... Sí, es verdad. O sea, ganó. ¡Eso, pues, guambrito, he ganado! ¡Por eso lo digo! No, no, tranquilo, esperen. Pero como el peor. A ver, a ver, ¿cómo es la cosa? Sí, ok, espera. Le explico lo que quiere decir eso. Lo que pasa es que usted... Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente Y cuando se hace grande es realmente sorprender. ¿Sí me entiende? Claro, guambrito, yo le entiendo. Yo le llamo a la María Paula para que me explique bien cómo es la vaina. Ñañito, pregunta seria. ¿Por qué si supuestamente los líderes de izquierda están llenitos de juicios Terminan ganando elecciones? Excelente pregunta. Bueno, tiene muchas reflexiones. Creo yo que muy aparte a lo que diga la prensa, los opinólogos, los eduditos Es otro el sentir del ciudadano. La gente, al final, valora en términos tangibles lo que hizo o no un político. Es decir, para el pueblo vale lo que hizo, no lo que dijo que iba a hacer. Hoy en día hay varios grupos, como el de Puebla, que aspiran y buscan estrategias para que regrese esta corriente. Igual hay grupos contrarios, como el ProSur, que buscan que el centro y centro-derecha continúen manejando los hilos políticos. Quizás es la nostalgia de haber pasado una época de vacas gordas, sumado a políticas antipopulares de estos últimos gobiernos, que ha hecho que la gente voltee su mirada a otra corriente política. Normal, pues, ñaño, cuando te tratan mal, te dejan sin empleo, sin oportunidades. La gente se decepciona. Pasa como en todo, ñaño, hasta en la vida misma. Al inicio. Ay, mi vida, qué lugar tan bonito, mi amor. ¿Qué te puedo decir, mi amor? Usted se lo merece. Me saqué la lotería contigo. Eres un galán. Gracias, gracias. Créetelo, mi amor. Jamás te cambiaría. Jamás. Porque eres un caballero. Lo sé. Un par de alitas más tarde. Híjole, que hace hambre, mamita. Cuidado las mocas, cuidado las mocas. Ya, mi amor, tranquilo, ya. Flaco, flaco. Pilas, traeme una costilla de cerdo con alitas de pollo y papa frita, ya sabes. Harta mayonesa. Y rompele un huevo, si acaso. Si no te le da sabor. Mi amor, mi amor, por favor. Usted es un caballero. Sí, mi amor, no se preocupe. Jamás perderemos el enamor. Nunca. Ay, no, qué puerco. Ay, no, qué puerco. Por Dios. ¿Por qué, Cristina? ¿En dónde viniste a caer, Cristina? Qué bajo. Tu mamá sí te decía. Este es un mentiroso. Te va a tratar mal. Mira la mala vida. Y no, qué asco. Qué puerco. Ay, por Dios, Cristina. ¿Dónde metiste las...? Bueno, ya está hecho. Ya. Uy. Uy, ese muchacho. Ese sí está guapo. Hola, guapo. Qué lindo. Uy, ese sí es un papacito. No la tontera que tengo en la casa. Ay, Dios, qué vergüenza. Llámame. Llámame. Sí. Lo que signifique primero es lo que signifique después. Mi amor, ya vengo. Voy al baño. Ya, de amor, ya. No se demore, ya. Amigos, que la política te decepcione y que este péndulo esté de un lado para otro no significa que debamos perder la fe en la democracia. Seamos proactivos, críticos, analistas, cuestionadores. Veamos todo el panorama y tomemos sin arrepentimiento la mejor decisión. Este fue, mis queridos pilluelines, otro reporte especial. Nos vemos en la próxima. ¡Pásamela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!